Hola amigos, soy Yero39 y en este vídeo vamos a ver cómo instalar Ubuntu 13.04 partiendo de un disco duro de 80 gigas ocupado completamente por Windows 8. Vamos a ver cómo hacer las particiones. Vamos a ver el particionado, que nunca lo vemos en la instalación. Pero el primer paso que siempre hay que dar en Windows, porque Windows tiende a expandirse en el disco duro, es hacer una desfragmentación del disco duro antes de hacer la partición ni la instalación de Ubuntu. Entonces, con las herramientas que tiene Windows, la buscamos, que están aquí. A ver si se abre la puñetera ventanita esta de... Que yo encima como lo tengo virtualizado. Ahora, con configuración, en panel de control, para verlo ya todo. Vamos a poner iconos pequeños, que se ve mejor. A ver dónde tenemos. Herramientas administrativas. O sistema. Ahora mismo. Aquí, desfragmentar y optimizar unidades. Pues hacemos esto antes de el particionado y de la instalación de Ubuntu. ¿De acuerdo? Una vez que ya tenemos hecho el desfragmentado, se supone que todos los datos se nos han unido en una parte del disco. Ya podemos dividir el disco. Metemos el LiveDVD o LiveUSB. Y yo ya lo tengo preparado en la máquina virtual. Y reiniciamos el sistema. A ver si sale bien. Ay, no. Me he equivocado. A ver, PowerReset. A ver si le eliso bien. Desde el principio de Ubuntu. Ahora estamos reiniciando como si tuviéramos el disco dentro. Y vamos a ver si VMware se porta bien. Pues no. Inicia Windows. Pero yo no quiero iniciar Windows. Quiero... Reiniciar... Es que no tenía la ISO conectada. A ver ahora. Todo esto es emulando un reinicio normal. Pero... Hay que darle a una opción. Vale. Vale. Vamos a ver. Ahora está bien. Vamos a darle otra vez a reinicio. Reset. Reseteamos otra vez. A ver si ahora lee la ISO. Porque no es tan fácil. Así virtualizado no es tan fácil que lea la ISO porque se va directamente... Se va directamente a Windows. Y yo lo que quiero es que me lea este disco de aquí. No vale. Está bien preparado. Conectar a PowerOn. Pero... Pues lo que voy a hacer es apagarlo. Y encenderlo. Estos problemas no los tendréis en la máquina. Esto es por la virtualización. No hay que hacerlo virtualizado. No hay que hacerlo virtualizado. Vamos a ver. Vm. Vamos a ver si ahora, encendiendo la máquina virtual desde cero, lee la ISO. Porque si no arranca Windows, si no en un ordenador normal, leería la ISO, leería el LiveDVD o el LiveUSB. Vamos a arrancar. Voy a comprobar que está la ISO bien. No me ha dado tiempo. Nada. Arranca... Arranca Windows. Lo que voy a hacer es desconectar el disco duro. Ya está. El disco duro... Lo vamos a quitar. Y vamos a arrancar. Como si no tuviera disco duro. Y que arranque directamente la ISO. Ahora tiene que arrancar por fuerza. Ubuntu. Ahora ha arrancado Ubuntu. Pues no le ha quedado otra porque ha desconectado el disco duro virtual. Pero claro, ahora hay que conectar el disco duro virtual. Hay que conectarlo. Para que funcione normal. Ahora se nos ha iniciado la versión Live. El disco duro virtual. El disco duro. Decimos que utilice el disco duro existente. Que es Windows 8. Pero ya tenemos iniciado Ubuntu. En modo Live. ¿De acuerdo? Es un poco lioso así virtualizado. Pero lo que hemos hecho básicamente es... Iniciar el modo Live de Ubuntu. Con el disco duro. Con Windows al completo. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar el idioma. Español. Le vamos a dar a instalar Ubuntu. Esto es lo que tendríamos que hacer en nuestro ordenador. Señalamos descargar actualizaciones mientras se instala. Instalar software de terceros. Continuar. Y ahora cuando nos dé las opciones... Sale la pantalla en pequeñita. Pero para lo que hay que ver vale lo mismo. Por defecto nos sale instalar Ubuntu junto a Windows 8. Que es lo que nos saldría. ¿De acuerdo? Pero esta vez lo que vamos a elegir es más opciones. Porque vamos a hacer nosotros el particionado. ¿De acuerdo? Pues más opciones continuar. A ver si puedo poner la pantalla un poco más grande. Como veis... Bueno, ahora lo vemos tranquilamente. Voy primero a poner la pantalla más grandecita. Aquí. Así. Así. Perfecto. Perfecto. Bueno, estamos aquí. Hemos llegado a este punto. Hemos metido el Live DVD o Live USB. Se nos ha iniciado el modo Live. De Ubuntu. Le hemos dado a otras opciones. Y vemos que tenemos solo una partición en el disco duro. Como os he comentado. De 80 GB. Aunque aquí marca un poco menos. No, pues marca un poco más. Y entonces vamos a hacer aquí las particiones. Ubuntu. Lo que es lo que Windows lee como C. Ubuntu lo lee como SDA1. Pero el formato es NTFS. Si os fijáis. Que es el formato de Windows. Entonces lo que vamos a hacer. Es coger esta partición de 80 GB. Y la vamos a reducir a la mitad. Es decir, son 85.897 MB. Pues lo vamos a dejar en 45.897. Le vamos a quitar 40 GB. Y a esta la dejamos como no usar la partición. Porque aquí es donde vamos a dejar Windows. Esta es la parte de delante del disco. Le damos a aceptar. ¿Desea guardar los cambios previos al disco y continuar? Y ahora nos saldrá la partición que hemos hecho. Pues como veis ahora tenemos. Una partición SDA1 o C como para Windows. NTFS de 45.897 MB. Es decir, unos 45 GB. Con Windows 8. Y luego hemos dejado otros 40 GB libre. Pues este lo vamos a marcar aquí. Como formatear. Le vamos a dar tipo de la partición primaria. Porque podemos utilizar hasta 4 particiones primarias. Pues nosotros solo vamos a particionar una. Vamos a tener una primaria con Windows. Otra primaria con Ubuntu. Nos sobran dos. O sea que no hace falta que sea lógica. A estos 40 GB vamos a quitarle. Vamos a darle. Hay que darle lo que se llama la partición SWAP. Memoria de intercambio. Que tiene también Windows. Lo que pasa que no lo vemos ni nos enteramos que lo hace. Pero también lo tiene Windows. Nosotros se lo tenemos que dar. Y Linux lo va a leer. Ubuntu lo va a leer. Como SDA2. SDA1. No, perdón. SDA1 es la de Windows. SDA2 es donde va a ir instalado Ubuntu. Y es y luego la Linux SWAP. Que va a tener. Le vamos a dar. La regla para la Linux SWAP es la siguiente. Si se tiene un giga de RAM. Pues un giga de Linux SWAP. Si se tiene entre dos y cuatro gigas. Pues la mitad de la RAM. Y si se tiene más de cuatro gigas de RAM. Pues dos gigas de RAM. Vamos a suponer que tenemos cuatro gigas de RAM. Pues le vamos a dar dos gigas de RAM. Entonces se lo tenemos que quitar a los cuarenta gigas de Ubuntu. Porque va. O sea, de cuarenta mil megas. Lo vamos a dejar en treinta y ocho mil. Partición primaria. Al principio de este espacio. Sistema de ficheros S4. Que es el que más se utiliza hoy día en Linux. En Ubuntu. Y le decimos que este va a ser el punto de montaje. Es decir, de aquí va a partir todos los directorios. Incluido el home. Que también se puede poner en otra partición. Pero nosotros lo vamos a hacer así. Que es la partición más sencilla. Simplemente vamos a crear la Linux SWAP. Le damos a aceptar. Y ahora veremos como nos hará el cambio. Veis, ahora tenemos la SDA1 con los cuarenta y cinco gigas de NTFS con Windows 8. La SDA2 con formato S4 con el punto de montaje con treinta y ocho gigas. Y aquí tenemos dos gigas de espacio libre. Que si pinchamos dos veces. Le decimos también que es primaria. Y aquí en vez de sistema de fichero S4. Le decimos que es área de intercambio. Le damos a aceptar. Y ya tenemos el disco preparadito para la instalación. Fijaos que tenemos de los ochenta gigas iniciales. Hemos dividido por la mitad el disco. Hemos dejado Windows en la primera parte del disco. Que Ubuntu lo llama como SDA1. Pero veis el formato SNTFS. La segunda parte del disco tenemos 38 gigas de SDA2 en formato S4. Que es donde va a ir instalado Ubuntu. Y luego tenemos dos gigas SDA3 que es la Linux swap. Ya tenemos el disco perfecto para la instalación. Y luego lo que hay que tener también en cuenta. Que es importante. Que lo que piden aquí abajo. Dispositivo donde instalar el cargador de arranque. Tiene que ser dev SDA. Porque va en el disco principal. Al principio del disco. Es donde va el punto del cargador de arranque. El group. Pues ahora simplemente le tenemos que dar a instalar ahora. Y hemos hecho una partición perfecta. Sin complicarnos demasiado. Ahora ya es como siempre. Nuestra ciudad. Continuar. Este es el teclado español. Podemos probar. Para ver que está correcto. Y. C con cedilla. Decimos que sí. La pulsamos. Y ya nos detecta el teclado. Continuar. Esta es la instalación ideal. Que tenéis que hacer. Si tenéis Windows 8. Nada de Wubi. Porque eso ya ha desaparecido. Y aparte eso dañaba el sistema. Y aparte eso no era Ubuntu. Era un derivado Lite. Esto si es Ubuntu. Aquí dejamos solicitar mi contraseña para iniciar sesión. Esta es la instalación que tenemos que hacer con Windows 8. Para tener Windows 8 junto a Ubuntu 13.04. De la mejor forma que se puede tener que es en una partición. Cualquier otra cosa. El tenerlo virtualizado. El tenerlo como antes en Wubi. Era no sacarle partido a Ubuntu. Ahora en este disco virtual. Que me ha costado tanto hacer esta operación. Pero a vosotros no os va a costar nada. Solo tenéis que estar atentos. La parte del particionado. El sistema de ficheros. No confundiros. NTFS con S4. Luego tener en cuenta la Linux Swap. Y nada más. Ya lo demás. Ya todo es automático. Ahora veréis. Se está copiando los archivos. Luego instalará el sistema. Instalará el cargador de arranque. Y ya veréis como arranca luego. Con arranque dual. Lo que sí hay que. Hay que luego ajustar Windows. Para que no. Se auto inicie automáticamente. Tiene una opción de auto arranque. Que automático. Que hay que desactivar. La podemos ver también. Para dejar el equipo perfecto. Yo lo he hecho. Para que quede justo la mitad. De cada uno. De un disco hipotético. De 80 gigas. Virtualizado. Vamos a suponer que tenemos. Pues perfectamente podemos tener 800 gigas. No hay por qué darle 400 a Ubuntu. A la fuerza. Eso es para ser equitativos. Y darle a los dos sistemas lo mismo. Pero le podemos dar a Ubuntu 500 o 300. Eso ya depende lo que queramos. La única regla a tener en cuenta es la de la Linux swap. Que suele ser. Para menos de 4 gigas de RAM. La mitad. Es decir 2 gigas de RAM. Si tenemos 4 gigas de RAM. Pues 2. Y si tenemos 2 gigas de RAM. Pues 1. Y ya está. Son 4 cosas básicas. Lo que hay que tener en cuenta. Para hacer una instalación en condiciones. Pero hay que saberlas. Y tenerlas claras. Porque mucha gente. Eso de particionar. Y tener que hacer esto. Se le viene encima. Y no tiene por qué. Habéis visto. Como el mismo sistema. Nos da las herramientas. Para hacerlo. Es muy fácil. Ya habéis visto. Que es muy gráfico. Muy intuitivo. Y se puede hacer. Teniendo en cuenta. 4 cosas. Lo demás. Es ya todo. Automático. Pues luego. Si se quiere profundizar. Más en las particiones. Pues se puede hacer una partición. Por ejemplo. Solo para nuestro home. Al instalar Ubuntu. Tener nuestro home. En una partición del disco. Es otra opción. Pero para no complicar el tema. Pues no he querido hacerlo. Pero es otra cosa que se suele hacer. Luego tampoco tiene por qué. Estar siempre Windows primero y Linux detrás. Funcionaría el sistema igual. Si Linux estuviera en la cabeza del disco. Y detrás Windows. Pero como normalmente es Ubuntu el que se instala sobre Windows. Pues Windows se pone el primero. Por lo demás. Ya está haciendo la instalación. En nuestro disco. A mí me ha costado que arranque. Porque virtualizado. No lee bien. La ISO al principio. Pero nosotros en cuanto metamos el. El DVD o el USB. Y le demos a la BIOS. Para que lea el USB. No tenemos problema. Se carga enseguida Ubuntu. Otra opción también que se suele hacer. Es iniciar el modo live. No como hemos hecho nosotros. Dándole a instalar directamente. Sino. Arrancar el modo live de Ubuntu. Completamente. Y utilizar la herramienta Gparted. Que sirve para hacer las particiones. Antes de llegar a ese punto de la instalación. Y tener ya. La partición NTFS. Las particiones N4. Hechas. Para que luego simplemente haya que adjudicarlas. Pero el disco ya está partido. O particionado mejor dicho. Con Gparted. Es una herramienta que trae también por defecto Ubuntu en el modo live. Pero así. Como lo hemos hecho aquí. No hay ningún problema. Y esto vale para cualquier versión. Para cualquier Windows. Da igual que hubiera sido Windows 7. Y la 12.04 por ejemplo. Y para cualquier distribución de Linux. Esto también se puede hacer. Con dos distribuciones de Linux. O con tres. Se puede complicar todo lo que uno quiera. Se puede tener en un disco. O cuatro sistemas operativos. Luego hay que jugar. Como solo puede haber cuatro particiones. Primarias. Luego hay que jugar con las particiones. Las particiones lógicas. Para ganar espacio. En el que meter sistemas operativos. O particiones. Pero eso es otro cantar. Que ya veremos otro día. Hoy quería hacer un vídeo. De una instalación sencilla. Desde Windows 8. Que es lo más común hoy día. Y con Raring Rintail. Que es lo último que hay en Ubuntu. Poner el caso. Más. Más patente que se puede dar. Tampoco buscar fórmulas rocambolescas. Bueno a ver si termina esto ya. Que se me seca la boca de tanto hablar. Y luego encima dicen que hablo despacio. Con todo lo que tengo que hablar. Si encima hablo deprisa. Se me queda el vídeo en cinco minutos. Configurando el hardware. Esto va rápido. En VMware. Configurando el gestor de arranque. El group. Eso lo instala al principio del disco. Este es el sistema operativo que esté. Eso lo tenemos que tener claro. Que al principio. Vamos a ver siempre el group. Que en nuestro caso. Será una pantalla morada. Y que nos dará la opción de iniciar con Windows. O con Ubuntu. Esa es la verdadera. El verdadero arranque dual. Y no ese que salía de Windows. Con Gooby. Eso era. Eso era un sucedáneo. Ha habido gente que me ha dicho que le funcionaba bien así. Puede ser. Pero si te funciona Ubuntu bien con Gooby. Pues en una partición te va a funcionar el doble de rápido. Y con mayores prestaciones. Ten en cuenta que Gooby corría sobre Windows. Era como un programa. Es como hacerlo virtualizado. Como lo que estoy haciendo yo. Yo estoy todo el rato. Estoy instalando Ubuntu. En Windows. Y todo virtualizado en Ubuntu. Como va a tener eso el mismo rendimiento. Que el sistema. Nativo instalado en el disco duro. Bueno ya queda poco. Tendremos que reiniciar. Bueno. Reiniciar automáticamente. Y ya no tenemos nada que hacer. Nada más que ver que todo ha salido correcto. Y para que veáis como se os va a quedar la pantalla de inicio. Si no tocáis nada. El sistema siempre va a arrancar con Ubuntu. Salvo que hagáis alguna modificación que se pueda hacer. Para que inicie con Windows. O incluso hay formas. De que arranque. Preguntándonos con que sistema operativo queremos que arranque. Pero si lo dejamos tal cual. Arrancará automáticamente con Ubuntu. Y si queremos arrancar con Windows. Tendremos que darle. A las teclas de selección. Y irnos a Windows. Ahora lo veremos. Ya queda muy poquito. Ejecutando de PKG. Estas ya son las últimas librerías. Que instala. Son. Códex de audio. Y de vídeo. Ya no queda nada. Y hay que aprovechar Raririntail que va a durar poco. Dentro de nada tenemos aquí la salamandra. Esto es lo último que hace. Restaurando paquetes previamente instalados. Y ya está. Ahora nos dice. La instalación se ha completado. Necesita reiniciar el equipo. Para usar la nueva instalación. Reiniciar ahora. Ahora normalmente si tenemos un LiveDVD. Pues no lo escupirá. Y si no nos dirá que lo saquemos antes. De proseguir. Y que luego. Pulsemos Enter. Aquí virtualizado no sé que me va a decir. Está haciendo sus últimos procesos. Antes de terminar. Antes de terminar. Antes de terminar. Ya por lo que veo. La máquina virtual se me ha desconectado. La ISO de Ubuntu. O sea que ya va. Lo que va a salir es. Lo que tengo ya en el disco duro. Que es lo que hemos instalado. Windows más Ubuntu. O sea que no creo que me pida sacar. El DVD ni nada. Se ha quedado parado aquí. A ver le doy a Enter. Pues había que darle a Enter. Pero no me ponía nada. Y ahora esto es el Group. Esto es el Group. Por defecto. Viene señalado Ubuntu. Entonces si no hacemos nada. Corre en 10 segundos. Y se inicia Ubuntu. Si queremos iniciar con Windows 8. Tenemos que darle hacia abajo. Y darle a Windows 8 Loader. Entonces vamos a iniciar con Windows 8. Para ver. Que no se ha estropeado nada. Para que veáis. Que se ha instalado todo correctamente. Vamos a ver que Windows se ha quedado bien. Pero lo que pasa que es la mitad del disco. Pero no estropeamos nada. Lo único que le quitamos. Pues medio disco duro. A Windows. Pero como veis funciona a la perfección. Vamos a ver ahora la opción esa que os he comentado. De arranque automático. Que hay que desactivar para no tener problemas. Esto es lo que os comento. Está virtualizado. Pues va más lento. Es normal. Como lo que no es lógico. Es que fuera igual de rápido. Vamos a ver. Porque hay que me he ido al escritorio corriendo. Y hay que abrir otra vez. La pestaña esta maliciosa. De Windows 8. Aquí. A ver si sale. Desde abajo no la puedo abrir. A ver. Ahí. Esto me pone de los nervios. El de arriba se abre. Ahí. Pero se me esconde. No puedo. A ver. Me parece que desde aquí se puede también. No. Lo que estos son los atajos de teclado de Ubuntu. Fuera. Ahora se me ha abierto. Esperad un momento. Vale. A ver si consiga ahora. Darle a la rueda. Panel de control. Vamos a ver la opción. Que hay que desactivar. Me parece que es aquí en administrador de dispositivos. Es que no estoy seguro. En cuanto la vea. A ver. Administrador de dispositivos. No. Esto no es. Opciones de indización. Recuperación. Sistema. A ver. Sistema. Sistema. Configuración avanzada del sistema. Aquí es. Creo. Si no me equivoco. Protección del sistema. Acceso remoto. Hardware. Bueno. No es aquí. Perfile de usuario. Inicio y recuperación. Me parece que es aquí. Configuración de inicio y recuperación. Sí. Exacto. Veis que aquí. Reiniciar automáticamente. Esto es lo que hay que desactivar. El inicio y recuperación en propiedades del sistema. Lo de reiniciar automáticamente. Esa opción. Bueno. Como vemos. Windows funciona perfectamente. Ahora vamos a probar Ubuntu. Vamos a darle a reiniciar. Y vamos a escoger Ubuntu en vez de Windows. Para rematar el vídeo. Bien. Reiniciamos. Nos sale otra vez el group. Y si lo dejamos. Veis que ahí abajo. Marca 6, 5, 4. Si no hacemos nada. Se inicia Ubuntu. Y hemos hecho una instalación perfecta. Ahora se está iniciando Ubuntu. Y está perfecto. Los dos sistemas conviviendo en el mismo misdisco. Aquí tenemos Ubuntu. ¿De acuerdo? Pues ya no hay nada más que ver. Porque ahora nos pedirá nuestra contraseña. La que hemos configurado en la instalación. Y ya se nos inicia Ubuntu. A vosotros saldrá la pantalla completa. Por supuesto. Voy a ver si puedo hacer que se maximice. No. Lo único que puedo hacer es ponerlo más grande. Está un poco agurruñado. Porque está la pantalla muy pequeña. Vamos a poner la pantalla más grande y terminamos. No se me ha abierto mozilla. aquí le damos más pantalla a ver si se quiere ampliar se debe ampliar vamos bueno se ha ampliado bueno pues nada ahora tendríamos que actualizar no sé por qué no se ha ampliado la pantalla bueno lo importante es que ha salido todo bien pues hasta aquí este vídeo que se ha alargado mucho un saludo y espero que haya quedado todo bien claro hasta el próximo vídeo amigos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver